Ay, una trampa muchachos ¿Qué es eso? Oigan, esto ya no empieza a sonar bien, o sea ¿Qué crees? ¿Qué? Mira esta sopa de ques ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Se cayeron! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los ruletes Yo soy Diego Cardenas Yo soy Jorge Gonzalo Chinos y como ya viste en el título del video Hoy vamos a mezclar todas las sopas del supermercado Así que, ¡que comience el video! ¿Cuál es tu problema? Listas nuestras sopas ¡Qué hermoso! Ya se está calentando el agua porque vamos a necesitar mucha agua caliente Ahora necesitamos un gran bote donde vamos a poner todas estas sopas, mi hermano ¡Listo, mi hermano! Ya tenemos la caja preciosa, pero alto, mi hermano Yo tengo una queja Ahora que fuimos al supermercado a comprar todo esto Resulta ser que no hay una de las sopas más populares instantáneas en el mundo entero Yo quiero que tú comentes acá abajo cuál es la sopa que falta acá Porque tenemos Knorr, tenemos Nissin, tenemos varias marcas Y la más popular no está ¿Cuál es? Ya la abrí, aquí adentro tiene muy poquitos pedacitos de pasta ¿Cómo son? Es que, ¿sabes qué? No les dije que esto era macarrones con queso de la moderna ¿Y eso se considera sopa instantánea? Sí, también porque le pones agua caliente y listo, ya se ha ido Los macarrones también son una sopa Vamos a ponerle el sobrecito que trae del quesito Son como unos bastoncitos con un poquito como de harina Tienen un polvo ahí raro Y este es el quesito que viene adentro de este sobre Y entonces lo vamos a poner adentro de la sopa, mi hermano Ya que está puesto aquí como se supone que debería de ser Mira ¡Ah! ¡Qué cosa! Después vamos a ponerle uno, por ejemplo, que sepa Camarón fuego ¿Camarón fuego? A ver, échamelo, yo lo abro Mira nada más qué cosa ¿Cómo viene este producto? Oye, si no se pasen, no pongan tanto plástico en las envolturas Podría ser de cartón, por ejemplo, mi hermano Podría ser de cartón reciclado ¿Qué te parece? Tiene un abre fácil Mira nada más Se abre así ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene hoyitos? Ah, es para echarle el agua de este lado Lo vuelves a cerrar, luego le quitas eso y le escurres Oye, pero entonces esta es sopa seca y las otras son sopas aguadas ¿Cómo la vamos a hacer? Dice, ni sin pasta Paso 4 Añada la salsa, mezcle bien y disfrute A ver ¡Ah! ¡Ay! Esta es la salsa, mi hermano Dice salsa, pasta Hay queso allá adentro y ahora va a haber fuego Fuego, mira nada más cómo viene ¡Bien delgadito! No, yo digo que sí lo tienes que romper ¡Caray! Ya, no mucho, no mucho para que no se vea polvo ¿Qué es eso? Es como aceite, mi hermano A ver Eh, cual es Oye, sí es como aceitoso Huele muy fuerte Ah, caray A ver, chúbate los dedos No, gracias A ver, voy a probar ¡Ah! ¿Qué? ¡San horrible! ¿En serio? Necesito escupir ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Por qué? Escupe así Sopa lista, camarón con habanero Es nor La verdad, la verdad Como que lo mío, lo mío no es el camarón No me gusta el sabor a camarón falsillo que tienen estas cosas Pero el habanero sí Pues échaselo ya ¿Qué cosita tan chiquita? Ve nomás el camaroncito Ve nomás el camarón O sea, mi uña es más grande que el camarón ¿Está deshidratado o qué? Dale agua No Ya, hombre ¿Qué? Esa cosita en todo este vaso A ver, voy a abrir esta Rulers Esta dice camarón con chile piquín Se me hace que esa venía mal Esto va a tener más costo ¡Ay! ¿Qué? Tiene como un poquito más, ¿no? Vamos a compararlas Son iguales Espérate, abramos otra A ver Sopa lista de pollo La voy a abrir así Para que veamos que tiene su interior Cuidado, no te vayas a cortar Oye, esta sopa tiene algo bueno El bote no es de un esel Es de cartón ¿Qué? Empaque eco-friendly No, hombre Felicidades, Nor Felicidades No manches ¿Están listos Rulers para ver la verdad de las sopas? Una, dos, tres Actual, actual Actual Antes de ver qué hay adentro de esa sopa Tienes cinco segundos para ir y suscribirte En este momento aquí abajito Ya pasaron cuatro, tres, dos, uno Ahora sí Ya podemos seguir con este video Ok, ya lo puedo abrir ¡Listo! ¿Qué es eso? Mira, esta no viene tan vacía Tienen unos como chinitos acá abajo Que sostienen la sopa Estas son las que se me hace que traen truco Cup noodles de Nisi Y es sabor a pollo ¡Sí! Ahora sí Vamos a abrirlo de esta forma ¿Listos? Listo, mi hermano Una, dos, tres Ábrelo ¡Ay, una trampa, muchachos! ¡Troaaay! Está casi vacía Entonces, ¿para qué un vasote, mi hermano? ¿O qué será que el vaso es la medida de la sopa ya abierta? O sea, hidratada Ya preparada Bueno, esta es igual, pero de Chipotle Esta marca Las tapas no sirven Pero es la eco-friendly Ah, bueno, entonces se le perdona porque es eco-friendly Pero de todos modos, sus tapas no sirven Ahora vamos con esta También es de Nisi Camarón, habanero y limón ¡Órale! ¡Trae un sobrecito! El sobrecito dice Agrega a tu sopa este sobre de salsa habanera Contenido 4 gramos nada más de salsa 4 gramos ¿No me lo agarras 3 pesitas más de salsa, por favor? Es como naranja Es como color habanero, justamente, ¿no? Sí, con color habanero Si lo pruebas, tú lo pruebo yo Listo Ahora lo que probé fue tu baba, asquerosa ¡Ay, sí pica! Está súper fuerte Voy a abrir uno que se llama Otigui Otogi Ramión Ligeramente picante Sabor camarón Esta marca yo no la conocía Y me llamó la atención ahora que estaba yo Súper Esta se ve como más china, ¿no? Por el nombre Creo que se abre de las de acá Tiene abre fácil ¡Qué complicado es abrir su sopa! ¡Wow! Esas ramen me gustan Que son como más blanquitas Está increíble Esto la vamos a poner así A ver si se hace completa Y luego adentro, rulers Trae dos sobres A ver Este dice condimento seco Este dice sabor camarón Condimento en polvo Agregue al gusto El gusto es mío ¿Qué? Voy a abrir esta que se llama turbodrenado Ah, no, se llama Nisi Pasta El turbodrenado es el cosito de hace ratito Que les decíamos que es como una así coladerita A ver Uy, el sobre, mi hermano Se te fue Ponlo, ponlo, ponlo Estos señores de las pastas Juran que todos los que comen sus sobrecitos Tienen dientes ¿Qué tal que me sale un chinguelo? ¿Qué es eso? Hijo, no sé ¿De qué era esto? ¿De qué era eso? No es teriyaki Ah, esto es teriyaki Ah, va para adentro Oigan, esto ya no empieza a sonar bien O sea, teriyaki con queso Con limón y camarón Y luego yo acá le voy a poner Una sopita de estas La abres de las de acá Y es de las que tienen poquito Ay, que desesperante ¿Cómo se sacas esto acá? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se abre? No puedo La siguiente es camarón picante Mucho camarón, ¿eh? Oigan, se fue un pedazo de unicel acá École Mira, si le aplastas así Pero entonces rompes toda la sopa Y ya no se hacen los cositos largos, mi hermano Tienes razón, mi hermano Esta es hot sauce con camarón Es un anísin Más Sucreosa Pero ya vieron que es enchilada Con la salsa botanera De esas que hemos hecho en otros videos, mis hermanos ¿Se acuerdan de eso? Órale, ellos hicieron una alianza con la botanera Yo mientras voy abriendo otra otogi Tallarines instantáneos Ramión Pero es de sabor pollo ¿Por qué el pollo siempre lo ponen amarillo? Porque los pollo son amarillos ¿Sí? Y luego como el de res siempre lo ponen como café, ¿no? Y cuando es picante tiene rojo Tienes razón ¿Viste? Estoy analizando las marcas Este es el de la botanera Y trae un sobrecito de la botanera Muy que hermoso que está aquí Yo pensé que era sabor botanera ¡Hija! Con unos golpecitos todo ayuda Abres la salsa botanera Y luego echas la botanera A la sopa que hermosa Ahora mi otogi, mi hermano Le encanta como viene esta Sí Son como tus chinitos, mira Como muy bien peinadita Y ahora sus dos sobrecitos, mi hermano Esos son los condimentos de pollo Son sus condimentos Échaselos mientras abro esto Que esta es una sopa parecida a esa Porque viene en cuadrito Nissin, la misma marca De los que vienen con el bote Que contamina mucho, dice Vamos a abrirla A ver cómo viene Mira, bien poquito Y esta se abre en dos ¡Mira! ¡Viste! ¡Urale! Pero viene más chiquito Más chiquito Bien poquito Estas fueron de las que faltaron ¿Cuáles? Maruchan de vaso ¡Ah! ¡Claro! No había maruchan de vaso ¿Puedes creer? Había por asnisin A ver si latinaron ustedes ahí abajo Pero la que hacía falta de vaso Era la maruchan Pero conseguimos de estas Que seguramente también lo están haciendo Por ser eco-friendly Esta viene igual, mi hermano Mira, muy peinadita Y también se divide esta en dos ¿Se abre? A ver No, esta no se divide en dos Yo voy a ver otra Que es de res Que ya decías tú, mi hermano Que todo lo ponían café Y efectivamente La etiqueta es café Uy, no, pero mira No salió todo ¿En serio? ¡Listo! ¡Oh! ¿Qué pasó? Camarón fuego Y viene rosa Muy bien Lo abres ¿Y la sopa también será rosa? ¡Eh! ¿Qué crees? ¿Qué? No, no es rosa Uy, pero tiene buen sabor Sabe chilito Pero no está picoso Y si le quitas la tapa de arriba Y le empujas Para que se vea completo Oye, pero ese sí venía más completo ¿Este sí te vea más? ¡Uh! Sabe rico Sí, no pica tanto Mi hermano Otra maruchan Pero ahora sabor Camarón limón habanero Me dan ganas de morderla Pero nada la quiero morder Oye, está ¡Uh! Sabe muy mal Está cruda Y tiene como saborcito a pasta rara ¡Uh! Otra maruchan Del color del cabello De Diego ¿Cuándo te vas a cambiar el color de pelo, mi hermano? Que los rulos decidan ¿Cuándo quieren que se cambie el color de pelo? ¿Hoy o mañana? No, no Le abres Y sale el polvo No manches ¿Qué? Mira esta sopa de qué es De alitas De alitas hot Que lástima que no la voy a poder testear, mi hermano Porque se va a mezclar con todos los sabores ¡Uh! Ay, no, pero no sabe bien Va pa' dentro Esta también es de alitas, mi hermano Es U-E-P-O Ay, el sobre Aparte la pasta es diferente Esta es como derechita Y la otra está peinadita Como los chinos de foro Y te dije Como es salsa alitas Seguramente La pasta es sabor pollo Y aquí ¡Viene! El sabor búfalo De las alitas Sí Huele a salsa búfalo Ahí va la mía Otra ramen Maruchan Camarón, limón, habanero Ve nomás Oigan, me quedan dos Onogiri Otogi Otogi Ramión Penúltima mía Kraft Macaronian cheese, mi hermano Ah, eso también El original macarron ¡Órale, esa es blanca! Y tiene quesito, parmesano Allá adentro Esto está bastante bueno ¿Esto qué será? Eso es el cheese ¿Sí es el cheese? Sí, es amarillo Y van pa' dentro los macarons Vamos a tener Tres pastas diferentes, mi hermano Yo estoy poniendo Una sabor res Pero tiene picante Tiene como un chile mexicano Ya sabes El chile típico de árbol Que ahorita te enseño ¡No sale! Ya salió Les decía Tiene un chile Y una res ¡Qué hermoso! Oigan, bueno Ya voy a poner mi última sopa Y es mi favorita La sabor pocho Y este es missing de camarón Pero es rosita Como si fuera ¡Órale, chicle! Uy, este condimento Es muy sabroso Vamos a combinar los condimentos Muy que hermoso El de camarón no me gusta ¿Qué? El último que tenemos de este lado Es el que se abre fácil así Mira, es otogi raimon Y luego le haces así Sabor mariscos Mira, no solo camarón No, qué asco Le ponen pulpo Le ponen calamar Le ponen pescado Eso sí no hay que echarle ¿Por qué no? Porque no me gustan los mariscos Mi hermano El sabor marisco Se lo tengo que poner Porque tenemos que mezclar Todas directamente Todas El chiste es molestar a Diego Mira, y se lo vamos a esparcir Por toda la cara No, qué asco Ni a ti te gustó Eso huele bien falso ¿Y ahora cómo nos vamos a comer esto? Para eso vamos a necesitar Muchos, pero muchos litros de agua Irmiendo Ahí está mi hermano Ay, la garra Qué hermoso Están súper calientes Me encanta la magia de YouTube Cómo aparece todo De gafiñón Oh my God Nadie sabe cómo se hace Quiero que vean nada más Cómo se ven las sopas preciosas Sin agua Mi hermano Parece el mar Este increíble Parecen algas Bueno Ahí está Vamos con el agua Ahora sí Una, dos, tres Mi hermano De poquito eh Cuidado no me vayas a quemar Porque está realmente bien Lo mismo digo No sé si alcanzan a ver ustedes Mira el humo El humo que está saliendo Es imprescindante Lo que vamos a necesitar más Hasta ahí quedó Mi hermano Ármate algo para que aparezca Segunda garra mi hermano Listo Vamos a echarla Va para adentro Más humo De verdad Rulers Está hirviendo muchísimo esta agua Listo Listo Yo creo que con esta agua Ya tenemos mi hermano Y entonces tendremos que esperar Unos cuatro minutitos Mis queridos Rulers Para que esto esté listo Pero antes La vamos a tapar Venga Calor ¿Listo mi hermano? Va Cuatro minutitos Ahí nos vemos Lulers ya está lista la sopa Al parecer ya se infló todita Y es momento de abrirla mi hermano Y ver como quedó ¿Estás listo? Listo Una Dos Tres ¡Wow! Imagínate Está super inflado Wow Que rico se ve Que delicia Dios mío Se me está haciendo agua en la boca Es momento de mezclar Todas las sopas mi hermano Despuésito le echamos limón Salsa Sal Y listo Mira el tenedor Nada más gigante Que encontramos Que hermoso Uy que buena revoltura Mi hermano Mira nada más Si parece mi cabello Ve esto mi hermano Se ve delicioso De verdad Delicioso De todas las pastas De todas las pastas Déjame jalar tantito Del fettuccine Para acá Mira esto Mira esto ¿Ya lo puedo probar? No todavía no Yo tengo los limones De este lado Y voy a empezar A exprimir Mi hermano Te late Ustedes le ponen limón A la sopa instantánea No le puedes probar todavía No le he probado Le estoy enfriando Coméntelo acá abajo Yo le pongo mucho limón Mi hermano ¿A ti te gusta el limón? A mi no me encanta Con tantísimo limón Porque siento que pierde el sabor ¿Cómo crees? Pero hoy le vas a echar bastante Ya lo sé Llevo tres mi hermano Yo creo que ya con eso mi hermano ¿Cómo no? Yo le echaría tres Apenas a un botecito Lo que si le he hecho Pero mucho mucho Es Valentina Oye esta Valentina Es explosiva eh Un limoncito más Para no dejar Ahí estuvo Le eché como un Por cada sopa que le echamos Un chisguete Muévele Muévele Mueve la batidora Coqui Mueve tu cuchi Cuchi Me estás salpicando De la salsa Oye ya se desvaneció La salsa mira Ya está hablando Ve nada más De que color está eso De allá abajo Ah bueno El caldito Pero la pasta ¿Quieres que le ponga más? Si mi hermano Mi hermano Ahí te va esto Aquí Generoso Generoso mi hermano Que se oiga esa salsita Entrando a la preciosa pasta Mira que hermoso Ya con eso mi hermano Yo creo que ahora si Ya estuvo bueno mi hermano Y se le revuelve de nuevo Y un toquecito de salsa Ah échale esa lecita Mi hermano ¿Estás listo para probar? Uy se me hace agua la boca Te va a arder la cola Pueden salir Esta cantidad de salsa Que le pusimos mi hermano ¿Estás listo mi hermano? Estoy más que listo Una Dos Tres ¿Qué delicia? Dios mío Esto está sensacional Rulers Este y el video de las papas Que mezclamos Si no lo has visto Está apareciendo una tarjetita En este momento De mis favoritos mi hermano Dios mío Rulers por favor Comenta acá abajo En este instante ¿Cuál es tu supe instantánea Favorita del supe? ¿Y saben qué Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! Si llegaste a esta parte del video Quiero decirte que te amo muchísimo De hecho mucho más Que esta deliciosa pasta Que acabamos de hacer Aquí al lado hay una bolita Que dice Rulers Si le picas te suscribes A nuestro canal Y aquí abajo Hay dos increíbles videos Que no te puedes perder